Y hola que tal estamos aquí con un nuevo gameplay de Need for Speed War y vamos a jugar junto a Kevin Hola como estan? Y nos hemos metido a un servidor publico para así decirlo para jugar un rato Vamos a jugar Ahí esta mi carrito Se van a perder todos acá yo soy muy pro a la verga, vamanos Ay sali el ultimo Bueno a mi me gusta joder con la camara Ojo de que fue salen volando acá La verga Te pusieron el tráfico ya valiste madre Yo no soy el primero Tu eres el primero, a la verga Noo Entonces por que te han puesto el tráfico Yo no soy ese No se Yo estoy atrás, estoy segundo No Yo estoy sexto, que mamada Que chucha, entramos como sea No, ya me pasaron Ah no Pinche Alejandro Ay hace tiempo no juego esta cosa Vamos si puedo, estoy en tercero Ya no tengo truco Antes si le daba bonita a las curvas Pinche Alejandro quitate pinche Pendejo Me ha sacado volando pendejo Me ha sacado volando pendejo Ya fregaste Kevin Pide por tu vida Reza por tu vida Kevin Ya voy por ti Ya voy por ti Ya voy por ti Ya voy por ti Kevin Cuidate, cuida tus espaldas Kevin Te estoy pisando el parachoque Mi grito mas masculino Mi grito mas masculino Ultra gay Ay yo no agarro el atajo Nooo la verga Nooo Me paso agarro el atajo el maldito Nooo cuarto no Minimo tercero Camioneta de miércoles Ah soy tercero Camioneta maldita esa de frente mio Que mamada Oh tercero, tercero, tercero Están primero Tercero Y Kevin llega quinto Que we Hasta quinto Ultimo, no bueno, no Falta uno y llego Vamos a poner también Para empezar la siguiente carrera A ver vamos a ver De Tinder Ah ya lo cualquiera ya Entra bien Entra bien Entra bien No te preocupéis A ver que es el nivel 16 Que tienes a ver Tienes 2, 2, 4, 4 Ah cierto ya Aquí esta mi carrito Y estas son las ventajas Eh velocidad, aceleración Y manejo Y este es el carrito feo de Kevin Es posible que me ganes En overal no mames Esta cosa es El carro de Kevin Osea no Que feo Mame creo que Que feo tiene dragones Y tiene co Mame El mio tiene un super corazón No Y tiene un corazoncito Y muero Y va a empezar en 17 segundos La mamada Y voy a ganar esta vez Mínimo segundo Mínimo segundo Mínimo segundo Voy a subir uno Yo me he chocado en frente del camionete Tremenda mamada Y me paro en seco Ah no Pero viste hasta el principio Como salieron volando No Oye Yo te mande a vol Oye Ahorita me toca Osea Lo malo es que De las ventajas Solo tengo la de aceleración No tengo de tráfico Ni nada de las cosas Que no me has puesto ¿O no tienes? No, ya no me queda ¿Oye? Estas acá Muy 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 Ay salí mal Uy quítese Maldito Si estas muy grandes Uy uy No me la empujes Quitate puto La verga lo maté Llevan a la mierda ¡Hijos de pucha! ¡Ay, me empujó contra los carros! ¡Ah, un taxi! Voy segundo, voy tercero. No, todos me pasan ahora. ¿Qué es esto? ¡Ah, ya no pude hacer entrada perfecta! ¡No, ya fue! ¡Sexto! ¡Quítate, puto! Le pone el tráfico al otro. Pero nadie lo detiene. Se chocó. Le saqué la mierda a uno, lo mandé a volar totalmente. ¡Ah, y la cam... ¡Nitro! Vamos a tratar de hacer una entrada super, 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 super duper. ¡Y la logramos! Estamos en... ¡Uy! ¡Primero! ¡Pero no puede ser! ¡Ya! ¡Ya! ¡Otro sexto puesto se quedó muerto! ¡Ya está! ¡Lo maté! ¡No tengo que fallar! ¡No tengo que fallar! ¡Ese es mi única estrategia! ¡Mi única estrategia! Yo no voy a llegar ni en pedo ni en tercero, hasta que yo te quito otra vez. ¡Ya fuiste! ¡Sí, cagados! ¡Mi me llegó el basurero! ¡Mi me llegó el basurero! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Atajo, atajo, atajo, atajo! ¡Oh, sí, atajo! ¡Oh, ja, gane! ¡Unta madre! ¡Yo ni llego! ¡Ya gané, ya gané, ya gané, ya gané! ¡Como los viejos tiempos! ¡Ya gané, ya gané! ¡Y veo la meta! ¡Y está mi carrito! ¡Y! ¡Fua! ¡Gané! ¡Tá, madre! ¡Por eso le puse tráfico! ¡Qué mamá! ¿Qué, me habías puesto? ¡Sí, creo! ¡Por chistoso perdiste! ¡Eso! 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 Vamos a empezar una partida perfecta Ya fue, no la salida No hice salida perfecta ¡Madre! ¡Pinche Mouse! ¡Pinche Mickey Mouse! ¡Pinche Mickey Mouse! En este momento no me sale la voz de Mickey Mouse Porque estoy mal de la garganta ¡Qué mamá! ¿Ya cuánto tiempo vas enfermo? Como una semana y más ya Voy o vas primero amigo ¡Listro! ¡Eso es mi pro ya! ¡Ya miro madre! Eres muy pro Muy provinciano ¡Eso es mío! Provinciano te voy a dar yo ¡Eso ya se mete en nitro y no me alcanza! ¡Sale acá! ¡No! ¡Te empujé! ¡Te empujé! ¡Me voy a hacer una entrada perfecta! Esta curva Yo sé que puedo ¡Ay! 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 ¡Qué cólera! Si no ero por el carro Yo te ganaba ¡Nada, nada! Tú eres un puerito Ya vas a ir en el video Tú eres el tío chicken Yo te he visto ahí Haciendo promoción ¡No rebeles! ¡No rebeles! ¡Ja ja ja! ¡Las revelaciones de Alejandro! ¿Por qué no usas mamá oye? ¡Me pasó! ¡Hijo de pucha! ¡No mamá! ¡Use mamá putama de este carro! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Ja ja ja! ¡Adiós vida! Yo me quedo acá No entro No entro ¡Oh! Entra lo que sea Te dan plata Aquí más que... ¡Ah! ¿Oye qué? ¡Ay! Así llega aquí No! ¡No puede ser! No Gracias a Dios Y sexto todavía llegabas Por quedarte ahí Por dos pinches carros He perdido Si no... Si no ganaba Iba a ganar primero Y no me metí en el atajo Y por eso me pasaron ¡Ay! 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 ¡Qué colegio! A una última más ¡Doce! ¡Diez! ¡Ja ja ja! ¿Qué es eso? ¡Ja ja ja! ¡Soy inocente amigo! ¿Qué es eso? ¿Que te gusta a ti? ¿Qué pasa? ¡Ja ja ja! ¡Ya ya vamos a la carrera ya! ¡Soy inocente! ¡Ja ja ja! ¡Soy claro! ¡Inocente! ¡Ja ja ja! Ok. Ok. ¡Cuidado! Cuidado con lo que dicho ya llegó ¡Ja ja ja! ¡Ya está! ¡Ultra gay! ¡Ja ja ja! ¡Mi mierda! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A la mierda! ¡Ja ja ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mi cámara favorita! ¿Hora y cuatro? ¡Se fue el de clase! ¡Ja ja ja ja! Si hijo son unos tristes esos jugando Me voy a la vida Me lo paso Ah no, si esta el azul Si esta? Si, pero me lo paso Por los huerfanitos Oh, otro pinche carro Caramba Soy un pro No me van a pasar Se te ponen copyright por cantar mal Y no por la cancion No es la letra No por la letra Ni por la cancion Si no por cantar mal Por la pronunciacion Se hace un exito Oh Tremendo choque No, no, no Si ya no lo chocaba Si va a quedar atrás Caramba No he enderezado Por así decirlo Lo Caramba Sos un pelotudo Sos un hijo de puya Román Paraguayo Y la concha de su madre No mami Ya, 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 ya gané Ya gané Me alcanza, me alcanza Me muero Me muero señora Señorita Laura No puede ser No puede ser No Eso no te bastará amigo Yui Agarra el atajo No 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 Que te chocó Toma La madre Lo que te merecía Oh, también voy a chocar Oye, llegaste en primero Oye, ¿qué? ¿Cómo yo ni siquiera llegué en puesto? What the fuck ¿Qué? Ay, qué mamá Ay, qué mamá, no Bueno, bueno Bueno Se puede que Kevin haya sido trolleado Y terminado último No, no terminé nada Corrí por gusto Bueno, este gameplay Acabó Y bueno, hasta el otro gameplay Nos quedaremos jugando, supongo, un rato más Así que Nos vemos Nos vemos Adiós